Ya les quieren Borondongo, 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 le gusta a tu bebé, Borondongo te piden a give si tu no le daña, te quiere joder. Te digo, ya les quieren Borondongo, Borondongo, le gusta a tu bebé, Borondongo te piden a give si tu no le daña, te quiere joder. Porque ella quiere, boronzongo A quien a él le gusta, boronzongo A chicas que suele, boronzongo Porque lo siente bien, boronzongo Ya me tiene mi pasiero, mi grande y negro es feo Quien más le gusta a quien le sale en estilo de Romeo Tiene buena posición, no está bien parado Por eso que de aquel quiere tenerlo a su lado De quien te estoy hablando, es el boronongo El man está todo flaco, parece un monongo Yo no sé mis amigos, es lo que más tiene Pero a quien a él le hace que tiene Ya les quieren boronongo, boronongo Boronongo le gusta a tu güey Boronongo te piden las llaves Si tú no le daña, te quieren joder Te digo, ya les quieren boronongo Boronongo, boronongo le gusta a tu güey Boronongo te piden las llaves Si tú no le daña, te quieren joder Si boronongo no está, ella te quiere matar Si tú no le da, no te hacen nada Si boronongo no está, ella te quiere joder Si tú no le da, a ti no quiere saber Ya les quieren boronongo Boronongo, le gusta tu güey, Boronongo te piden las gales y tú no le da, ya te quieren joder. Te digo, ya les quieren Boronongo, Boronongo le gusta tu güey, Boronongo te piden las gales y tú no le da, ya te quieren joder. Porque ellas quieren, Boronongo, a gales les gustan, Boronongo, a chicas prefieren, Boronongo, pero siempre bien, Boronongo.